¡Ya estamos recorriendo todo el Perú! ¡Llevando alegría, sentimiento! ¡Que canta Evelyn Flores! Y la Orquesta Show Internacional Prisma del Perú Por más lejos me encuentre y llorando conmigo Solo espero que el final Por más lejos me encuentre y llorando conmigo Solo espero que el final Si tú vieras lo que me pasa Cuanto sueño con tu grande alma Me despierto sobre esa cama Al no verte a mí la corriendo Si tú vieras lo que me pasa Cuanto sueño con tu grande alma Me despierto sobre esa cama Al no verte a mí la corriendo Y así bailando Y así bailando ¡Nos vamos a la Cucho! ¡Cuanta! Y todo el baile de Lula Prima Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa De querer que así con el alma Mi hija Yo no tengo la culpa De querer que así con el alma Mi hija Fuiste tú mismo el que llegaste A mi hijita cuando estaba sola Ahora trataste a bailar Dejando mi corazón despecho Y así se goza Y así se goza Víctor Mendoza Mi esposa Jenny Puma Siempre por Juan Cayo Por favor te pido Cuando yo me muera Ay, de mí te acuerdes Por el juramento Hace mucho tiempo Que no quiero amor Solo a ti te espero Tu pronto me tomo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chiquita! ¡Ajá!